Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, CESIA, televidente de HCH en efecto en estos momentos. Hay que tener mucho cuidado a los conductores que sintonizan HCH Radio, a las personas que están pendientes en el Internet. Hay bastante tráfico en la carretera CA5, desvío hacia la calle 21 de Agosto y salida hacia San Pedro Sulas y Guatepeque. Una triple colisión entre tres vehículos turismos involucrados. Un vehículo turismo color blanco marca Nissan Sentra, placas PWS 6572, un Toyota Corolla color gris PDX 2792 y también otro turismo color gris, placas PWS 7497. De los conductores y las personas que viajan acá también hay mayores de edad, hombres, mujeres y menores, pero gracias a Dios no hay daños a ninguna de las personas. Se omitieron los informes de los nombres de los conductores porque al llegar los agentes de vialidad y transporte, pues ellos se negaron a una parte policial ya que arreglarán entre ellos mismos este tipo de daños por este accidente porque dicen ser de ciudades lejanas a la ciudad de Siguatepeque, pues no tienen el tiempo de venir a una audiencia a la ciudad de Los Pinares. Gracias a Dios, solamente pérdidas materiales en esta triple colisión, pero sí al llamado a los conductores ya que hay bastante tráfico en estos momentos a raíz de este incidente. Compañeros, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.